¡Suscríbete al canal! Nadie ha sacrificado lo que yo por estas rocas No te pertenecen ¿Y crees que te pertenecen a ti? No las dejaron para nadie El dios de este templo las ocultó para su regreso ¡Penetrare ellos corpus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo huimos de los guardias? Fue Isabel ¿Qué hice? ¿Encontraron la roca? No está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!